¡Bravo! 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 Pues nuestra coordinadora Mari Carrillo fue la que nos invitó, verdad, y nos dijo que si estábamos de acuerdo, las que no tuvimos 15 años de nuestros tiempos, porque no había dinero, porque estábamos en el rancho, y todas estuvimos de acuerdo y nos empezamos a organizar y muy bonito todo hasta ahorita. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Por qué se animó a que usted fuera una de las quinceañeras? Pues porque tenía muchas ganas de tener este día, tenía años con esta ilusión. ¿Usted no tuvo fiesta de quinceañeras? No. ¿Por qué? Mi papá murió a los seis años, y pues éramos muy pobres y no teníamos dinero, y pues ahora estoy muy feliz, estaba llorando. vivíamos en un rancho, y pues estábamos, o sea, no había dinero, no teníamos el modo de que mis papás hubieran hecho una fiesta de quince años. No estábamos, muchas veces vivíamos en un rancho, y por eso no, no hubo modo. No estábamos, muchas veces vivíamos en un rancho, y por eso no, no hubo modo. ¿De qué es lo que más le gustó esta fiesta? Pues el bar, la misa que nos hicieron en la mañana, todos los compañeros, ustedes que estaban presentes aquí, pues todo, todo el ambiente, muy bonito. ¿De qué más le ha gustado? Todo, la acompañé de todos. ¿La acompañó específicamente usted? De toda mi familia. ¿Y ahorita le emociona que ya se la hicieron por fin? Sí, muy, muy emocionada, muy feliz. ¿Quién es la compañera? Eh, mis hijos, mis nueras, mis nietos, sí, mi familia. Estamos felices, contentas.